Hoy vuelvo a mi país Cansado ya de este mundo Ha sido un sueño profundo El tiempo de regresar Años lejos de mí Hoy encuentro a mis hermanos Que me diste quedaron Porque tu venencia es para mí Santiago te canto esta noche Y a los desaparecidos Tu nombre llevamos por siempre Compañero salvador ayer Quisiera mi magia libre Como un pájaro que vuelve Caminar por tus aceras Simplemente a lo reír Como un pájaro que vuelve A mi país A mi país Que va a ir a ir A mi país El tiempo de